Prueba de los 3 kilómetros marcha y doble presencia española con Emilia Cano y con Olga Sánchez. En la prueba con 10 atletas, 12 atletas es el número definitivo de marchadoras. De momento un desenlace inesperado, Dunders, Kerry Saksby. Nos vamos al triple salto con la China Lee en su sexto y último intento. Salto válido ahora de la China Lee. En un concurso en el que Inés Azkáravez ya ha completado sus seis saltos y figura en primera posición con 14 metros y 44 centímetros. Lee en segunda con 13,98. Mientras que Concepción Paredes, la española no pasó a la mejora y quedó clasificada en décima posición con 12,73. Es una prueba, insistimos, experimental. No dará paso a reparto de medallas. Y ahí tienen a la China Lee que con 13,95, prácticamente la marca que ya había registrado, abandona el concurso. Dos kilómetros, recuerden el récord de España, 12,27,82. Garrelles, sobrino, conseguido en Budapest en el 89. Ahí está, perdón, a José Manuel Marimar Martínez, haciendo nulo en su primer intento sobre un metro y 85 centímetros. Tres vueltas ya para Kerry Saksby, aproximadamente unos 25 metros por delante, perdón, Beat Anders, 25 metros por delante de Kerry Saksby. Esta mujer, la australiana que lleva diez días ya entrenando en Sevilla, el año pasado prácticamente invencible. Beat Anders tuvo una buena temporada invernal, no así al aire libre, donde fracasó estrepitosamente en split. Y Kerry Saksby en esta ocasión, que va a tener que someterse a la ley de la alemana Beat Anders. Que va a pasar ahora por línea de meta. Acaba de adelantar a Olga Sánchez, tan solo dos vueltas para la alemana Anders. Acaba de ser descalificada la otra alemana, Katrin Born. Ahí tienen el parcial 10-16 para dos vueltas, el récord del mundo 11-55-99. Saksby cómodamente en segunda posición, mientras que a falta de dos vueltas, tremenda lucha entre Cardapolseva de la Unión Soviética e Ileana Salvador. Mientras que a la campeona de Europa, la italiana, la bajita italiana, Narita Sidoti, está ahora en quinta posición. Sexta es la otra soviética, Jelena Nicolajeva. Y séptima, Emilia Cano. Ahí sigue Beat Anders, que va a estar a falta de una vuelta. Ahí la tiene, última vuelta. Puede alcanzar el récord del mundo. Qué soltura articular. Está con un ritmo realmente impresionante. Es que además es una marchadora realmente tremenda, puesto que no solo trabaja con las piernas, sino que vean qué ritmo, qué cadencia de hombros y de brazos tan espectacular y tan eficaz. Así es. Es un atleta que acompasa todos los músculos del cuerpo perfectamente. El eje central de todas las acciones principalmente son el tronco. Prestemos la atención, puesto que está a punto de caer el primer récord del mundo en estos campeonatos de Sevilla. El récord ahí lo tienen, 11-55-99, pone 56-0-0. Cae ahora mismo el primer récord del mundo, 11-49-61. Escasamente 10 días después de que Nuridin Morcelli en esta prueba batiera al de los 1.500, ahí tienen a Beat Anders, que acaba de batir el récord del mundo, su propia plusmarca universal. Gary Saksby intentaba abrazar a la nueva plusmarquista mundial, que ha empezado a dar una frenética vuelta de honor. Ahí está Beat Anders, la alemana, con la camiseta ahora del equipo refundido de Alemania, procedente de la República Democrática, una marchadora realmente extraordinaria, que el pasado año estuvo siempre por detrás de la atleta oceánica, y que en este año de 1991, cada vez más cerca de la cita olímpica de Barcelona, acaba de doblegarla y además de batir el récord del mundo, ahí tienen el final, a punto de alcanzar a Emilia Cano para establecer esa nueva marca de 11-49-61. Vean cómo su mirada está puesta en el cronómetro, vean su mirada, de reojo va mirando al cronómetro, Beat Anders allí a falta de 50 metros, ya sabía que su plusmarca iba a ser mejorada, e inmediatamente que ha cruzado la línea de meta, se ha ido a fundir en un tremendo abrazo con su entrenador. Beat Anders, la mejor marchadora de este campeonato del mundo, es buen momento para conocer algún detalle más de su biografía. Siguiendo la carrera ahí, siguiendo a sus pupilas, pero me imagino que sin perder de vista a la alemana, que es impresionante, ¿no? Sí, sí, es un ritmo impresionante, es una atleta que prepara especialmente esta prueba de 3 kilómetros, y ya se ha visto, ¿no? Hace poco ya hizo el récord del mundo y ahora la ha vuelto a batir. Realmente yo lo único que puedo decir es que es especialista en esta prueba de 3 kilómetros. Realmente, bueno, la marcha ha hecho levantarse la gente de los asientos, ¿eh? Bueno, yo pienso que, no solo ahora, en el campeonato de España, Miguel Ángel Prieto también levantó a la gente de los asientos, ¿no? Creo que la marcha es una prueba espectacular, como pueden ser las demás, incluso más porque aquí tenemos un hombre vestido de negro que se llama Juez Árbitro, y entonces, pues bueno, tiene alicientes de espectáculos, ¿no? Y la gente disfruta cuando hay una prueba como esta, una prueba donde se hace un récord o una prueba donde hay lucha. Bueno, vamos a analizar rápidamente, porque enseguida viene la final de las semifinales de 800, la actuación de Emilia Cano y de Olga Sánchez, desde tu punto de vista. Bueno, ha estado correcta, pienso. Emilia Cano ha hecho alrededor de 12.40, es una mejor marca personal suya. Se ha dejado influenciar, lógicamente, por el ritmo de cabeza y ha pasado por encima de sus posibilidades del primer kilómetro, y además luego ha tenido la mala suerte de ir sola. Y Olga Sánchez, tres cuartos de lo mismo. Ha salido demasiado fuerte y luego la ha pagado. Gracias, José Marín. ...unidiense, Meredith Reini, que también obtendrá el premio de correr mañana, la finalísima. Ahí está Christine Bachel, con cara de muy pocos amigos, acaba de ser sancionada por un mes por la nueva federación de Alemania. Cambió de club sin previo aviso y se fue a disputar una gira de varias competiciones por Estados Unidos, pero al final ha pesado el hecho de que aquí ha de defender el título conquistado, no tan solo en Budapest hace dos años, sino también en Indianápolis hace cuatro. José Ángel, ¿qué le ha parecido a tu nueva invitada de esta carrera? Pues vamos a saberlo mientras, vamos a ver a Marimar, porque vamos a esperar un poquito, enseguida saludaremos a Maite Fúñiga. Vamos a ver este tercer y último intento de Marimar Martínez, sobre un 85, una altura que ya puede pasar, ayer pasó un 87 y el récord en un 88. Toda la atención para Marimar. Y pasó, ahora sí, en la tercera tentativa, Marimar Martínez ha pasado de esa altura que decíamos que está a su alcance. Y observen cómo lo agradece al público el apoyo impresionante. Además ha hecho un salto realmente impresionante, ¿no? Cómo pasa limpísimo y muy arriba el listón. Marimar Martínez, por lo tanto, continúa la competición en la final de salto de altura femenina con el listón en 1'85. Solo en su concurso, 1'75, 1'80, 1'85.